Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Seguimos informando de reacciones de desarrolladores, de gente que está dentro del mundillo de los videojuegos importantes Y atento porque en esta ocasión de los chicos de Remedy, ya sabéis creadores de Quantum Break Podemos extraer lo siguiente Playstation 4 Pro es una versión de alta gama de Playstation 4 Xbox Scorpio es el siguiente nivel, o sea, otra generación de consolas Así de claro se han expresado y es que Remedy dice que Playstation 4 Pro no es similar a Xbox Scorpio Que nos olvidemos, pero que Playstation 4 Pro es una manera de ofrecer juegos en 4K de una forma barata Ha sido Thomas Puja quien ha hablado en Twitter, el máximo responsable de comunicaciones y prensa de Remedy Entertainment Thomas Puja, pues bueno, ha compartido algunos de sus pensamientos y aproximaciones sobre Playstation 4 Pro Matizando el papel de la máquina de Sony con respecto a su competencia directa Puja preguntando a sus seguidores sobre el concepto de Playstation 4 Pro Arrojaba su apreciación al respecto de la estrategia de Sony Diciendo lo siguiente, no es una máquina muy cara, pero claramente está diseñada en ofrecer 4K En lugar de pura potencia De hecho, como se ha comentado, Playstation 4 Pro escalará y aumenta la resolución de los juegos hasta los 4K E incluso reproducirá algunos a 4K de forma nativa, siempre en función del título y la carga gráfica que pueda ofrecer En ese aspecto, Thomas Puja ha comentado que Cerny y Playstation 4 Pro realiza ciertas operaciones y trucos de reescalado de imagen Parecidos a los que Remedy usó para Quantum Break, su último videojuego para PC y Xbox One Por último, Puja, al contrario que Microsoft, se ha mostrado reacio a comparar Xbox Scorpio y Playstation 4 Pro Diciendo que Playstation 4 Pro es una versión de alta gama de Playstation 4 Y atento a la siguiente palabra No una secuela en toda regla como si lo es Xbox Scorpio Por lo tanto, desde Remedy consideran la Xbox Scorpio el siguiente nivel O sea, la nueva generación de consolas de Microsoft Así que, importantes declaraciones, ¿no? Veremos si las matizan o alguna historia Pero ahí, ahí está, ¿no? Muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre, informando a la última Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao